de la ciudad de Víctora. Precisamente sobre estos cuatro policías que actuaron de esta manera en contra de Victoria y que están acusados de asesinarla, este fin de semana ya fueron vinculados a proceso los cuatro agentes municipales, esto por el delito de feminicidio. El juez también les impuso prisión preventiva oficiosa, por lo que van a permanecer en prisión los próximos cuatro meses mientras se llevan a cabo las investigaciones complementarias. Quique, buenos días. Hola, Cristal, ¿cómo están? Muy buenos días, amigos, muy buenos días. Gracias por iniciar la semana con nosotros. Oiga, le cuento que en el caso de Leonardo, el niño de 13 años que murió en el Parque Acuático de Censes, la Fiscalía General de Quintana Roo informó que iniciaron un expediente de queja en contra de los servidores públicos adscritos al municipio de Solidaridad, esto luego de que el doctor Miguel Ángel Luna señalara que hubo irregularidades en las investigaciones. Y mire, buenas noticias, el pasado viernes fue detenido en Mérida, Yucatán y trasladado a la Ciudad de México, Alexis N., por el delito de extorsión bajo la ley Olimpia. Alexis habría pedido dinero a una mujer a cambio de eliminar fotografías personales de la web. Más adelante le tendremos todos los detalles de este caso y lo que implica la ley Olimpia, ya que esta es la primera detención de este tipo. Y este domingo iniciaron las campañas electorales como el preámbulo para el 6 de junio. Estas serán las elecciones más grandes de la historia de México, ya que los 92 millones de mexicanos que están inscritos en la lista nominal acudirán a las urnas para votar por 20 mil 292 cargos. Este fue el mensaje del consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba. Es un motivo más para convocar a todos los actores políticos a conducirse con legalidad y compromiso democrático, a las autoridades de los tres niveles de gobierno, a respetar el precepto constitucional de imparcialidad y no intervención en el proceso electoral. Imagínense nada más, vamos a chutar 19.5 millones de spots. Ahí se lo dejo. Oiga, como cada lunes nos enlazamos puntualmente con nuestro compañero Carlos Jiménez, quien nos tiene una nueva historia con un final feliz, porque ya lo sabe, el que la hace la paga. Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días a todos en el estudio y por supuesto que un saludo a todos en casa. Esta mañana vamos a platicar sobre un grupo de ladrones que se dedicaba a imitar a la banda del mazo. Entraban a tiendas departamentales y con martillos rompían los aparadores y se llevaban todo lo que podían. En esta ocasión fueron descubiertos y perseguidos por la policía capitalina. Los delincuentes acabaron arrestados porque ya lo sabe, el que la hace la paga. La historia completa. Más adelante. En información meteorológica tenemos muchos detalles acerca de los sistemas frontales que se fueron y las altas presiones que se quedan, favoreciendo completamente cielos despejados en territorio nacional con mucho calor, esto principalmente de sur, de centro a sur. Las condiciones en el norte del país un poco inestables, los vientos van a superar rachas de 60 a 70 kilómetros por hora, esto sería en el estado de Iguagua. Canales de baja presión va de norte a centro, favoreciendo nublados y los vientos estar presentes en el noreste, oriente, centro valle de México, que el día de hoy además va a tener un alto temporal de lluvias. Ya más adelante le contaré donde mi querida Cristal. Gracias, Sammy, y al regresar de la pausa comercial le vamos a mostrar estas imágenes, un sujeto que golpeó y asaltó a una pareja de adultos mayores, sucedió al interior de su casa que está ubicada en el municipio de Marabatío, en Michoacán. Siga con nosotros aquí en Imagen Noticias con Francisco, o sea, y no le cambie porque regresamos con esta y mucha más información y estamos esperando su participación en redes sociales, cómo inicia esta semana, segunda semana de vacaciones para muchos, volvemos. Si usted acaba de sintonizar Imagen Noticias con Francisco, o sea, le damos la bienvenida, muy buenos días y tenemos estas imágenes lamentables de verdad. Un sujeto golpeó y asaltó a una pareja de adultos mayores, sucedió al interior de su casa, que está ubicada en el municipio de Marabatío, en Michoacán. Estas agresiones quedaron grabadas por una cámara de videovigilancia instalada al interior del inmueble donde vive esta pareja. En las fotografías se ve cómo el sujeto empuja a la pareja y a la mujer de la tercera edad en el suelo, ya la vemos ahí tirada en el piso. Después del ataque, la pareja tuvo que ser trasladada al hospital para ser atendida. El hecho, por supuesto, que causó indignación en redes sociales y usuarios pidieron la colaboración de la ciudadanía para lograr dar con el paradero de este agresor. Dos integrantes de la Guardia Nacional murieron y 25 más resultaron heridos en un accidente automovilístico que sucedió sobre la autopista Puebla-Córdoba. Esto ocurrió a la altura del municipio de Palmar de Bravo, cuando supuestamente el chofer del vehículo perdió el control del camión en el que viajaban y volcaron a un costado de la autopista con dirección a Veracruz, cayendo a un barranco. Presuntamente los militares venían de Villahermosa a Tabasco y se dirigían a la Ciudad de México. Y en la carretera Monterrey-Renosa, en Nuevo León, la Guardia Nacional encontró a 61 migrantes centroamericanos en un camión de carga. Había 33 menores de edad, 28 adultos también, todos mostraban signos de deshidratación. Una niña de edad, una niña salvadoreña, no tenía acompañante. Ahí podemos ver algunas imágenes. Todos fueron trasladados al Instituto Nacional de Migración y los menores sin acompañante al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Entidad y tendrán un retorno asistido. Oye, le cuento que más de seis millones de dosis de drogas fueron aseguradas en Sonora tras patrullajes de vigilancia en la Policía Estatal de Seguridad Pública. En colaboración con autoridades policiales de los tres niveles de gobierno, decomisaron también 12 armas de fuego, 762 cartuchos y recuperaron 10 vehículos con reporte de robo. Los aseguramientos se realizaron en 14 municipios del estado. Y ahora nos vamos a Acapulco, Guerrero. Un menor perdió una pierna tras recibir un disparo por parte de policías estatales. La víctima viajaba en un auto con un grupo de jóvenes cuando fueron atacados por los uniformados, aparentemente sin motivo. Por su parte, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero, David Portillo Menchaca, ordenó investigar el caso para separar de su cargo a los elementos de la policía estatal involucrados. Y de Guerrero a Veracruz. Fue encontrado sin vida el exalcalde de Mixtla en Altamirano, Veracruz, Gonzalo Elías Sopillacle. Había sido reportado como desaparecido desde el pasado lunes. Fue el viernes 2 de abril cuando sus restos fueron localizados en el tramo Orizaba-Zongolica. Fue necesario practicarle estudios forenses para determinar su identidad. Y mira, del 7 de septiembre del año pasado al 31 de marzo de este año, el indicador de violencia política en México de la consultora Etelec registró que 65 políticos han sido asesinados. Una tercera parte de estos asesinatos corresponden aspirantes a algún puesto de elección. Con estas cifras, el actual proceso electoral sería el segundo más violento desde las elecciones del año 2000. Y dígame, ¿el hecho de que algunos partidos políticos utilicen la vacuna con fines electorales hará que su voto cambie? Sí o no, platique con nosotros a través de Arroba Imagen Sea y por supuesto, comparta su opinión utilizando el hashtag Abre los Ojos. Quédese aquí bien informado. Buenos días, Enrique Villanueva. Muchas gracias, Marlene. Buenos días. Oiga, ¿y cómo van sus vacaciones? Por lo pronto, vamos a decirle cómo avanza el coronavirus. El viernes terminamos este programa con 2.244.268 casos confirmados de COVID en México. Pasó este fin de semana y hoy, de acuerdo a las cifras, tenemos 2.250.458 casos acumulados, 6.190 casos solo el fin de semana. Este sábado y domingo sumaron 483 fallecimientos por el virus. Así, el número de muertes se eleva a 204.147. Una tasa de letalidad todavía muy alta en nuestro país, 9%. Frente a la tasa de letalidad global, 2.2%. Seguimos en la fase 3 de la contingencia sanitaria. El semáforo epidemiológico coloca a Coahuila, Tamaulipas, Veracruz, Jalisco, Nayarit, Campeche y Chiapas en color verde, mientras que por tercera vez consecutiva ningún estado estará en rojo. Ciudad de México, Puebla, Querétaro, Yucatán, Hidalgo, Chihuahua y el Estado de México siguen en color naranja y las otras 18 entidades en color amarillo. Recuerde que este semáforo estará vigente hasta el 11 de abril. Una de las mujeres que participó en esta marcha, en esta manifestación, intentó defender a la mujer policía y hasta contra ella también se fueron. Así que así la situación en esta manifestación del fin de semana. Y justamente ahora vamos a ver los detalles de las protestas por parte de los colectivos feministas que exigen justicia por el asesinato de Victoria Salazar. Fueron alrededor de 500 mujeres las que marcharon en el centro de la Ciudad de México. Aquí está la información completa. Avanzaron rápido desde el Monumento a la Revolución hacia la Colonia Roma, a la casa de representación del gobierno de Quintana Roo. No comenzaron bien. Se registraron riñas como esta, en la que un transeúnte agredió una manifestante que le pidió que se retirara. Durante la marcha, hubo mujeres policía como esta, que tuvo que recostarse en el piso, víctima de un golpe de calor. Sus compañeras la auxiliaron. A tres de ellas las tuvieron que llevar al hospital. La colonia Roma fue la primera parada. El contingente se dividió. Las que se quedaron lanzaron cohetones a la policía. Uno de esos cohetones lastimó a una mujer personal de la CNDH. Fue la primera llamada. ¡Váganle! 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 ¡Esta es tu lucha! Poco después de las cuatro de la tarde, las mujeres se concentraron en el Zócalo. Llegó la segunda llamada. En cuestión de minutos, y sin que la policía lo esperara, las mujeres empezaron a quitar las vallas que protegen el Palacio Nacional. Las mujeres policía se protegieron. ¡Victoria no murió! 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 Incluso una activista feminista pidió a las manifestantes que dejaran de golpear a las mujeres policía. La respuesta fue acusarla de infiltrada y sacarla a empujones. ¡Que no me vengan a decir infiltrada! ¡No me vengan! ¡Soy más honesta que todos! ¡Que todos! ¡Rásquenme! ¡Que van a encontrar honestidad! Los jaloneos afuera de Palacio Nacional duraron poco más de una hora. Las mujeres policía lanzaron polvo extintor para contener a las manifestantes. También lanzaron, en dos ocasiones, un polvo color amarillo que provocaba tos. ¡Mirérense! ¡Mirérense! ¡Escúchenme rápido! ¡Avacen! ¡Avacen, polvo! ¡Vacen! Al notar que la policía podría encapsularlas, las mujeres se retiraron y comenzaron a avanzar hacia la plancha del Zócalo. Ahí concluyeron la manifestación con la quema de los escudos que les quitaron a las mujeres policías. La protesta concluyó poco antes de las seis de la tarde. ¿Y cuál fue el saldo de esta marcha, de esta manifestación? 30 mujeres policías y dos civiles lesionadas, pero ninguna de gravedad, por fortuna. En una evaluación que hizo Miguel Barrera, director de la Brigada Marabunta, destacó la aplicación de los protocolos que mejoraron en comparación a las marchas del pasado 8 de marzo. Dijo que sí hubo coordinación entre la jefa de las policías ateneas de la Ciudad de México y las mujeres que se manifestaron. Incluso destacó que no hubo presencia de hombres por parte de la policía. Y miren otras noticias. Policías de la Ciudad de México, en coordinación con la Fiscalía de Yucatán, ejecutaron una orden de cateo y detuvieron a un hombre señalado como posible responsable de exigir dinero a una mujer a cambio de eliminar de la web sus fotografías íntimas. Ante esto, un juez de control vinculó a proceso a Alexis Rafael N. por los delitos de extorsión simple y contra la intimidad sexual. Se trata del primer detenido en atención y cumplimiento a la ley Olimpia que se publicó el 22 de enero del 2020 y que reconoce la violencia digital y sanciona penalmente a las personas que divulguen videos, fotografías o cualquier otro material que viole la intimidad sexual y privacidad de las personas. Y sin duda ya hubo reacciones por esta detención. Don Alessandro Rojo de la Vega, coordinador del Partido Verde en el Congreso de la Ciudad de México y principal promotora de la ley Olimpia, celebró la detención de Alexis N. y confió que estas acciones sirvan como castigo ejemplar contra la violencia digital y el acoso que han tomado como víctimas a miles de mujeres. Hoy ese hombre, que se sintió intocable por el anonimato que te dan esos chats de hombres donde comparten fotos íntimas sin consentimiento, él creyó que el anonimato lo iba a dejar fuera de peligro. Pero no. Gracias a que una mujer valiente alzó la voz decidió denunciar para no quedar como víctima de la explotación de su imagen, gracias a ella, este sujeto está en la cárcel. Todo ese dolor, todo ese sacrificio, todo ese esfuerzo, todo lo que nos hizo tanto daño, hoy tiene resultados. Y ahora nos vamos a Oaxaca. Déjeme le cuento. Murió Ponciano N., quien enfrentaba proceso por el delito de tentativa de feminicidio en agravio de la saxofonista Elena Ríos, a quien atacó con ácido en septiembre del 2019. Ponciano y su hijo presuntamente fueron contratados por el exdiputado priista Juan Vera Carrizal para arrojar ácido sulfúrico. Imagínese nada más en el rostro de Elena por supuestos problemas personales. Ponciano N. tuvo complicaciones de una enfermedad respiratoria en un centro penitenciario del municipio de Tlacolula. Y bueno, Elena dijo que lamentaba el deceso de esta persona. Y antes de presentarle la siguiente información, por favor, le pido discreción por las imágenes, ya que son muy fuertes. Se trata de un sujeto que golpea a una mujer en plena vía pública en la Ciudad de México. Le pedimos, por favor, que se ubican al hombre o al coche donde se dan las agresiones. Lo denuncia a las autoridades correspondientes. Vean nada más. Son imágenes del momento justo en que un hombre golpea con excesiva violencia a una mujer en plena vía pública. La arroja desde su auto, la deja tirada en el piso, regresa, la toma por el cabello, la arrastra por la calle y así continúa agrediéndola. Sucedió la madrugada de este domingo en Calzada de las Bombas en la zona de Coapa, en la Alcaldía Coyoacán, en Ciudad de México. Una cámara de seguridad captó toda la agresión. El auto se aprecia detenido y de pronto se abre la puerta del copiloto. El hombre que va al volante toma por el cabello a la mujer y la arroja del vehículo. Ahí queda tirada en el piso mientras el sujeto acelera con la puerta abierta. Avanza solo unos metros, se detiene, baja y se dirige a ella. Observe que la somete en el piso. Por instantes parece estrangularla e incluso le coloca una rodilla encima. Ahí la deja y regresa al auto. La mujer camina desorientada. Se tambalea mientras anda y entonces el sujeto va de nuevo hacia ella. La toma por el cabello, la tira al piso y la arrastra. Abre la puerta del auto y la levanta a jalones para arrojarla dentro de él. El hombre cierra la puerta y regresa al asiento del conductor. La oscuridad y la cámara no permiten ver del todo claro lo que sucede, pero se aprecia que la pelea continúa al interior del vehículo. En un momento, ella abre la puerta y parece que intenta bajar, pero el sujeto la toma por el cabello para impedirlo y la regresa. Ahí continúan discutiendo hasta que la mujer abre de nueva cuenta, pero una vez más aquel hombre la jalonea, la somete, comienza a golpearla e incluso observe que parece morderla. Con el puño cerrado, la golpea mientras ella apenas puede moverse. En un instante la suelta y ella termina por cerrar la puerta del auto y quedarse ahí. De acuerdo con vecinos de la zona, los gritos en la calle provocaron que se despertaran durante la madrugada. Cuando notaron lo que sucedía, llamaron a la policía y salieron para tratar de ayudar a la mujer, pero el conductor aceleró y se fue de ahí con ella. Aunque agentes los buscaron, al final no lograron ubicar el auto. Horas después, los vecinos revisaron lo que grabaron sus cámaras de seguridad y así encontraron las imágenes de la agresión que sufrió esta mujer por más de cinco minutos. Hasta ahora, no se tiene la identidad de ninguna de las dos personas. Para Imagen, Carlos Jiménez. Si usted ubica a alguno de los participantes en este pleito, tanto a la mujer como a este sujeto que le propinó estos golpes, esta golpiza, por favor, repórtelo a las autoridades, están en busca de él. Y vamos ahora a los dineros. El dólar, 19 pesos con 88 centavos a la compra y 20 pesos con 90 centavos a la venta. El euro, 22 pesos con 48 centavos a la compra y 24 pesos con 47 centavos a la venta. Gracias, Kike Cristal. Muy buenos días. Así es. Información del pronóstico del tiempo, 6 con 22 minutos. Un vistazo rápido. Lo que sucede en el país, línea seca, que usted ya lo sabe, se lo he repetido muchas veces, son vientos que favorecen el desarrollo de torbellinos, tolvaneras, estos están presentes hacia el estado de Chihuahua. De igual forma, se viene asociando con un canal de baja presión de norte a centro. Las bajas presiones favorecen lluvia. Este temporal lluvioso se mantendrá en el estado de Chihuahua, claramente hacia Sinaloa, los límites con Durango y llegará hacia la zona centro-occidente. Vaguada superior, es decir, inestabilidad. También lluvia, precipitaciones está instalada hacia el norte de Coahuila y de Nuevo León y los vientos por allá en el noreste del país van de 50 a 70 kilómetros por hora. Mientras tanto, corriente de bajo nivel. Estamos con cielos mayormente despejados hacia Veracruz, Tabasco-Campeche, la península Yucatán, Quintana Roo, incluso en Oaxaca, en Chiapas y en Guerrero, en donde los termómetros van de 30 a 35 grados centígrados, incluso los 40 grados. Claramente, algunos vientos hacia elísimo Golfo de Tehuantepe, 40 a 50 kilómetros por hora y la inestabilidad que se ha mantenido en el centro del país va a favorecer que se incremente el temporal lluvioso para el día de hoy. Justamente vamos a ver las temperaturas y los termómetros en el norte del país. Bueno, en Tijuana llegaremos a máximas de 21 grados centígrados, en Mexicali llegará a casi los 40 con vientos por arribita de los 60 kilómetros por hora, en Mocillo, Sonora, se va a los 41. El calor para hoy, increíble, 45 grados centígrados, la sensación térmica en Cheguau, capital, 31 grados centígrados, una mañana de 16 grados, Monterrey, Nuevo León llega a los 28, también se siente el calor en la Sultana del Norte, San Luis Potosí, la Tierra de Estal llegará a 26, una mínima de 8, 8 grados centígrados también en Durango y en Zacatecas, con máximas que van de 22 y Durango a 29 grados, el contraste también está en Mazatlán y en La Paz, rondando los 30 grados centígrados en el transcurso de esta tarde de lunes, Vallarta llegará a 29 con sol, Morelia llega a 25 con un temporal de tormentas eléctricas para el día de hoy, Acapulco, Guerrero llega a 30 grados centígrados, Tampico, Tamaulipas hacia los 27 esta mañana en los 20, en Ciudad de México este temporal de lluvia que le comento se hará presente para esta tarde noche, claramente algunas tormentas máximas de 26, a partir de las 4 de la tarde para que lo tomen en cuenta, Querétaro 28 grados centígrados y Guadalajara llegará a 31, una mañana de 10 grados centígrados, La Blanca Mérida llega a 32, Campeche 31, Villahermosa 33 y Veracruz llega a 27 grados con esta mañana despierta en 22 grados centígrados, el sureste mexicano agradable se da cuenta, en Cancún llega a 27 grados centígrados, en Tuxa, Tires, Chiapas 33, una mínima de 18, y en Oaxaca llegaremos a 30 grados centígrados, una mínima fresca. Ahora vámonos a la información de deportes con mi querido Robert López Olvera. Robert. Diversos disturbios se registraron en Irlanda del Norte, numerosos grupos de personas atacaron a policías e incendiaron automóviles a las afueras de Belfast, algunos lanzaron bombas Molotov y fuegos artificiales contra los agentes, al menos 27 policías resultaron heridos y 8 agresores fueron arrestados. Siguen muy complicadas las cosas en Myanmar, manifestantes utilizaron los tradicionales huevos de Pascua para difundir mensajes contra el golpe de Estado y de la represión de los militares, con mensajes como Queremos Democracia, la llamada a huelga de los huevos de Pascua se convocó en redes sociales de activistas, hasta el momento 557 personas han muerto desde el golpe de Estado del primero de febrero. Y ahora nos vamos a la Santa Sede, este domingo de Pascua, el Papa Francisco llamó a poner fin al clamor de las armas y los conflictos, además pidió a la comunidad internacional compartir las vacunas anticovid con los países más desfavorecidos. El sumo pontífice dedicó su homilía pascual a los más vulnerables, los enfermos de coronavirus, los migrantes y las poblaciones que sufren las guerras. El Cristo resucitado es esperanza para todos los que continúan sufriendo la pandemia. Insta a toda la comunidad internacional con un espíritu de responsabilidad global comprometerse a superar los retrasos en la distribución de vacunas y facilitar su distribución especialmente en los países más pobres. ¿Qué opina usted sobre esto? Los centros de control y prevención de enfermedades de Estados Unidos emitieron nuevos lineamientos para personas totalmente vacunadas contra el COVID-19. Ya no será necesario que presenten una prueba negativa si van a tomar un vuelo dentro del país solo su certificado de vacunación. En caso de vuelos internacionales no les van a pedir pruebas antes de salir a Estados Unidos a menos que el destino lo requiera. Y ahora nos vamos a Argentina. Autoridades de este país confirmaron el contagio de coronavirus del presidente Alberto Fernández tras una prueba de PCR. Sin embargo, reportaron que el mandatario presenta un cuadro leve gracias a que ya había recibido la vacuna Sputnik V en enero. Hasta el momento ninguna vacuna ha probado ser 100% efectiva en prevenir las infecciones de COVID-19 por lo que no es inusual que una persona vacunada dé positivo así que tome precauciones. Si usted está vacunado síguese cuidando porque aún puede contagiarse. Gracias, Quique. Y hace unos días le presentamos estas imágenes que fueron captadas en Sonora en donde se observa cómo un voluntario un enfermero estudiante de la Universidad de Sonora aplica una vacuna vacía. El delegado de la Secretaría del Bienestar del Estado en ese momento Jorge Tadei salió a explicar que se trató de un error humano y que la señora ya fue vacunada de manera correcta. El joven estudiante de enfermería de la Unison se disculpó dijo que el error fue por el cansancio. y esto que acabamos de ver es otro caso similar. También se trató de engañar a un adulto mayor. Ocurrió el sábado en la Unidad de Ciencias Biológicas de Zacatenco en la Alcaldía Gustavo Amadero. Una usuaria de Twitter denunció estos hechos. Tras ello, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México dijo que la unidad vacunadora en donde se dieron los hechos está bajo la responsabilidad del IMSS. La mujer que supuestamente está aplicando la vacuna es una enfermera voluntaria del Politécnico Nacional. Y el IMSS también ya dio declaraciones al respecto. Ya habló del tema, informó a través de un comunicado que la vacunadora voluntaria fue retirada de esta célula de vacunación de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas Unidad Zacatenco. Además, lamentó que haya ocurrido esto. Agregan que es un compromiso de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México y del IMSS el velar por la salud de toda la población. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, también se pronunció al respecto. Aseguró que es una difamación afirmar que un error humano fue producto de una acción deliberada de gobierno. A través de Twitter también compartió el mismo comunicado que el IMSS ya había posteado. Y mira, el gobierno de la Ciudad de México informó que la fase 6 del Plan Nacional de Vacunación de las Alcaldías Gustavo Amadero e Iztapalapa transcurrió sin incidentes este domingo. Hasta el momento se han aplicado un millón 205 mil 599 vacunas anti-COVID de primera dosis a adultos mayores de las 16 alcaldías, lo que representa una cobertura del 73% para el millón 643 mil 259 personas de 60 años y más que habitan en dichas demarcaciones. Y mira, también le cuento que el director general del Issste, Luis Antonio Ramírez Pineda, informó que durante el 2021 se destinarán 7 mil 300 millones de pesos para renovar y comprar equipo médico, dar mantenimiento a las unidades deterioradas, así como su ampliación y remodelación. Esto al presidir la sesión ordinaria 1373 de la Junta Directiva de la cual participó el secretario de Hacienda Arturo Herrera. Con dichos recursos aprobados se dará cumplimiento a la instrucción del presidente López Obrador de invertir en materia de salud para mejorar al Issste. Y bueno, el día de ayer justamente las redes sociales se volvieron un poquito locas ante la indignación y la preocupación de todos los mexicanos por el video justamente del que estabas hablando, este viral, donde se ve que están vacunando al adulto mayor, pero en realidad pues no le inyectan nada. El hashtag fue vacunada, como estamos viendo, porque no había vacuna. Exactamente, fíjate, ya es el segundo caso que se documenta, es decir, que alguien graba y postean estos videos, pero lo que nos lleva a pensar cuántos más han sucedido y no ha habido quien los grave, estos adultos mayores se han quedado sin vacuna, ¿qué ha sucedido alrededor de esto? No sé qué opinas tú, Cristal, pero me parece que la respuesta de la jefa de gobierno no fue la adecuada ante una situación tan delicada, tan preocupante y sobre todo tan indignante para todos los mexicanos ante esta pandemia, cuánta gente no ha perdido seres queridos y estamos como viendo un rayito de luz y de esperanza y suceden este tipo de cosas como para decir que es una campaña de errores a errores y cuando se juega con la salud de los seres humanos pues hay que tener mucho cuidado, mira aquí están algunas de las reacciones. A ver, ¿qué dice Adrián Hernández? Dice, no están cumpliendo con el protocolo de vacunación que se realiza desde que tengo uso de razón, mostrar que la jeringa es nueva y mostrar el frasco de dónde se extrae la vacuna, exponiéndonos a contagio de enfermedades, de diversas enfermedades. Bueno, aunque en el video no se alcanza a ver el principio, solo vemos la parte cuando ya está siendo inyectado el señor, pero a lo mejor no están llevando a cabo ese protocolo, digo, como no me ha tocado la vacuna, no sabría decirte. Hay adultos mayores con los que hemos platicado y sí dicen, o sea, no les muestran el biológico, todo lo que tenga que hacer. Deberían de exigirlo, Alice Lidl dice, exijamos que la jeringa se abra delante de nosotros, que se prepare la vacuna también delante de nosotros, que se nos muestre la jeringa antes y después de aplicar la vacuna, sin vergüenzas. Fíjate que ayer también en redes sociales mencionaban eso, a ver, esto fue con una jeringa que no se alcanza a ver si era nueva, sino que podrían a lo mejor hasta estar utilizando la misma jeringa con varios adultos mayores. Eso fue una opinión de alguien más, no lo sabemos. ¿Y qué dice esto? Dice, la corrupción es el gran mal del país, los que cometieron este error humano no son más que pasantes y practicantes, manchan o denigran a nuestra gente profesional del sector salud y de paso le meten el pie al gobierno actual, el tercer mundo duele bien feo, muy feo duele eso. Oye, pero a ver, esta es otra opinión, esta es distinta, está un poco de fe, no creo que sea un tema de gobierno el que quieran atacar al gobierno, todos vimos ese video, no es un ataque al gobierno, no creo que se ha actuado. ¿Sabes que también se habla de algo muy importante que es el robo hormiga de vacunas? Dicen. Que cree la gente que a lo mejor y estas personas que no están aplicando la dosis correcta es porque hacen el guardadito para venderlas por fuera, entonces es un tema muy delicado. ¿Qué está sucediendo con que han llegado cierto número de vacunas? No tengo la cifra exacta, pero únicamente se han aplicado como un 50-60% que está pasando con las otras vacunas. Tenemos que cuestionar, ¿sabes qué también, creo Marlene? Las que se aplican contra las que llegan en cada puesto de vacunación. Bueno, este último, allá voy Oscar, el último, han sido dos o tres casos, se han aplicado 7-8 millones de vacunas, ¿por qué no felicitas a los que están poniéndola organizando, ayudando? No hay que ser mezquinos por unos errores puntuales, desacreditar el esfuerzo con que los que sí están haciendo bien su chamba contra el error de esta enfermera, pero sí es algo que nos preocupa y se tiene que decir. ¿Y qué horarios de jornada se están llevando también que ya están muy cansados y los llevan a cometer probablemente estos errores? Bueno, ya Oscar está viendo lo que sigue. Vámonos. Y mire, pese a todo, las pliegues de Acapulco registran la llegada de pacientes, aunque los prestadores de servicio mencionan que el número de turistas es menor al que se esperaba. ¿Usted cree? Entre trifulcas, aglomeraciones y faltas al reglamento para evitar contagios de coronavirus han transcurrido las vacaciones de Semana Santa en Guerrero. Hasta el corte del domingo han visitado el estado 361 mil turistas, 140 mil de ellos solo en Acapulco, 71 mil en Ciguatanejo y 7 mil en Taxco, el resto en los demás municipios con vocación turística, según la Secretaría Estatal de Turismo. ¿Crees que aquí en la playa puedan tener sana distancia? No, ahora sí es imposible. ¿A pesar de eso, o sea, no les da miedo estar aquí en la playa? Sí, pero pues llegamos y nos sanitizamos y nos protegemos cuando llegamos a la casa. Sí se puede tener la sana distancia, venimos en grupo, nuestro grupo es este y no nos mezclamos con la demás gente. Sin embargo, la afluencia de turistas no ha sido la que esperaban las autoridades, mucho menos los prestadores de servicios turísticos, quienes desde antes de la pandemia perciben menos ganancias. Aún existe la esperanza que mejoren sus ingresos durante la última semana de vacaciones, porque aunque hay menos turistas, gastan más, según su experiencia. Guerrero está en semáforo amarillo y tiene la tendencia de disminución de contagios de coronavirus, pero las autoridades esperan la evaluación de las vacaciones para determinar que no haya un tercer repunte de contagios. Con imágenes de Salomón Kaufman para Imagen, Ángel Galeana. Y miren, en los estados de Oaxaca, los destinos, en el estado de Oaxaca, mejor dicho, los destinos de playa tuvieron una afluencia durante este fin de semana. De acuerdo con cifras de las autoridades del turismo local, la ocupación de hoteles alcanzó un 60%. Los principales destinos turísticos de playa que prefieren los paseantes fueron Huatulco y Puerto Escondido, aunque en las playas no hubo aglomeraciones, sí las hubo en restaurantes y bares, donde algunos dejaron de lado la sana distancia. Estoy muy, muy, muy contenta y muy confiada. En mi opinión personal, siento que la playa está a un número de gente considerable, porque si tú te vas a Acapulco, a Cancún, están las playas así súper, súper full. Entonces aquí, la verdad, me la estoy pasando muy bien. Vámonos ahora a Veracruz. ¿Cómo estuvo por allá los destinos de playa? ¿Cómo estuvieron? Lucieron repletos de paseantes que disfrutaron del mar y del sol tras varios meses de encierro, ya un año a causa de la pandemia del coronavirus, mientras algunos bañistas tomaron las medidas necesarias para evitar la propagación del COVID-19. Otros, pues parecían que aquí no pasa nada, ahí no pasaba nada, olvidaron las recomendaciones de las autoridades de salud respecto a sana distancia y al uso de cubrebocas. El encierro nos afectó a todos los de mi familia por el estrés y aparte de este tipo de salidas que ya hayan abierto ciertos lugares, ¿sí te desestresas mucho? Claro que sí, descanso, un día al año, estamos contentos. Y ahora vámonos a Querétaro, donde las calles del Centro Histórico lucieron abarrotadas de paseantes durante los días de Semana Santa. turistas, residentes y comerciantes llenaron las calles a pesar de los límites que habían establecido las autoridades estatales de salud ante la presencia del COVID-19, a pesar de que en algunos sitios de mayor afluencia fueron instaladas vallas para el respeto de la sana distancia, estas fueron ignoradas, así que ya se imaginará usted. Vamos a ver las cifras en un par de semanas cómo vamos con casos de COVID-19. Seis de la mañana ya con 44 minutos, momento de que participe en nuestras redes sociales arroba imágencia y dígame nuestra pregunta del día, el hecho de que algunos partidos políticos utilicen la vacuna con fines electorales hará que cambie su voto, o sea, si usted pensaba votar por un partido y luego se entera que están utilizando las vacunas para fines electorales, cambiaría de opinión. ¿Qué dicen nuestros mexicanos? Pues mira, así está el resultado. Sí, dice el 22%, no el 78% restante. Les recuerdo en nuestras redes sociales en Twitter, Facebook e Instagram nos encuentra como arroba imágencia. Síganos en este momento, sea parte de esta comunidad y por supuesto, comparta con nosotros su opinión. Queremos saber qué piensa, es parte de esta familia. Más información contigo, Enrique Villanueva. Así es, Marlene, este domingo iniciaron todas las campañas políticas en el país y con ello también inicia la difusión de nada más y nada menos. Imagina usted, 19.5 millones de spots a través de emisoras de radio y televisión. Al regresar de la pausa le tendremos los detalles, sobre la determinación que prohíbe a los partidos políticos comprar espacios publicitarios. Regresamos, no le cambies, está en Imagen Noticias con Francisco Sea. Gracias por iniciar esta semana con nosotros. Continuamos con más aquí en Imagen Noticias con Francisco Sea y en el inicio de las campañas políticas, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, advirtió a los partidos políticos que están buscando desprestigiar al INE que no lo van a lograr. Mencionó que la estrategia de diversos actores políticos es la descalificación de la autoridad ante la aplicación de la ley. Añadió que el actual proceso electoral cuenta con las mejores herramientas para la detección de delitos electorales y para fiscalizar el dinero invertido en las contiendas. No es la primera vez que se pretende descalificar al árbitro. Es una estrategia que lamentablemente ha sido asumida en diversos momentos por diversos actores políticos y diversos motivos a lo largo de los últimos años. Pero debo decir que no lo lograron antes y no lo lograrán en el futuro. Y es que justo a partir de este domingo de ayer iniciaron formalmente las campañas políticas en el país. Aunado a eso, también inicia la difusión de 19.5 millones de spots a través de emisoras de radio y televisión bajo la determinación que prohíbe a los partidos políticos comprar espacios publicitarios y ajustarse a los tiempos de difusión del Estado en los medios electrónicos, se prevé que sean transmitidos 314.516 spots comerciales al día. Esto es 17.473 cada hora de las 18 horas en las que diariamente se van a pautar desde las 6 de la mañana y hasta la medianoche. Y en el arranque de campaña, en la campaña política del Partido Verde Ecologista en la Ciudad de México, su líder Jesús Sesma afirmó que son la alternativa electoral para evitar votar por morenistas y antimorenistas, cuya pugna cada vez se polariza más en perjuicio de la ciudadanía. Sesma invitó a los habitantes de la ciudad a conocer y apoyar a los candidatos del verde y evitar a los partidos que no han dado resultados ni han cumplido sus compromisos. Aquí en la Ciudad de México, Víctor Hugo Romo, candidato de Morena a la Alcaldía de Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, inició su campaña electoral para el que busca reelegirse. Mencionó que su propuesta profundiza y fortalece políticas para mejorar la seguridad, los servicios de salud y el fomento de la economía de la demarcación. Dijo que continúa a la baja en la incidencia delictiva en Miguel Hidalgo y que la Alcaldía Miguel Hidalgo es una de las que cuenta con menos casos de COVID-19. ¿Ustedes qué opinan? Ahora nos vamos a Aguascalientes. La coordinadora de la coalición Juntos Haremos Historia, Nora Rubalcaba, denunció que el actual candidato del Partido Acción Nacional al municipio de Aguascalientes, Leonardo Montañez, se promovió con una encuesta que lo pone como ganador cuando él todavía era funcionario público, además de que fue promovida su imagen en todo el municipio de Aguascalientes a través de un impreso en el que se manifestaba ya como el candidato de Acción Nacional. Y en Sinaloa, Rubén Rocha Moya inició su campaña como candidato a la gobernatura de este estado, abanderado por Morena y el partido sinaloense. El aspirante reconoció que la campaña electoral está enmascarada por la crisis sanitaria que provoca la pandemia de COVID-19, por lo que se comprometió a respetar las medidas de salud que se recomiendan para evitar los más posibles mayores pérdidas humanas. Aseguró que las prioridades de la transformación en Sinaloa serán acabar con la corrupción y ampliar los programas sociales. Y ahora los invitamos a ver a este grupo de ladrones que no se salió con la suya. La coordinación entre las cámaras de videovigilancia del gobierno capitalino y los policías en campo permitió su captura. Al final, el que la hace la paga es el trabajo de nuestro compañero Carlos Jiménez. Es el momento justo en que un grupo de ladrones entra a una tienda departamental, rompe con mazos los aparadores y comienza a saquearlos. En segundos toman todo lo que pueden y salen a prisa de aquí. Sucedió en la tienda ubicada en la colonia Jardín Balbuena. Es la alcaldía Venustiano Carranza en Ciudad de México. Y era en esta misma zona donde los ladrones se ocultaban y salían a robar. Mientras se cometía el atraco, un cliente que estaba en el lugar pidió ayuda de la policía capitalina. ¿Cuánto tiempo tiene que se percata de esto? Creo que entraron con mazos se rompieron con metano celular y yo creo... ¿Sabe cuántos entraron? Hubieron entraron muchísimos. Entraron gritando. De inmediato se activaron las cámaras en la zona. Desde el centro de monitoreo de la ciudad se comenzó a buscar el auto en el que escaparon los responsables. Al mismo tiempo se coordinó con los agentes en campo. Y así ubicaron la camioneta en la que iban los ladrones. Es esta negra que va ahí. En un principio iban a toda velocidad por distintas avenidas alejándose del lugar del atraco. Mientras era monitoreada en vivo agentes de la policía de la ciudad fueron alertados para que estuvieran atentos a su paso. vía radio nos solicitan el apoyo para la localización de una camioneta ya que nos indican que había cometido un asalto en una tienda de conveniencia. Todos nuestros compañeros de nuestro sector nos enfocamos en la localización para lograr su detención. Los agentes se acercaron a las zonas por donde podía pasar la camioneta. Se colocaron en distintos puntos para cerrarles el paso. Los delincuentes vieron una de las patrullas y se detuvieron así e hicieron distintas maniobras para no ser arrestados. Aún así los alcanzaron. ahí va la unidad policíaca tras ellos. Por lo que llegara al lugar a esta calle los sujetos metros adelante estampan la camioneta se bajan corriendo por lo que mis compañeros y yo iniciamos la persecución. Ahí va corriendo el agente Laurel y sus compañeros. las personas que vieron a los ladrones le señalan dónde están y así van a prisa tras ellos para detenerlos. Luego de esta persecución en patrullas y a pie los agentes de la policía capitalina finalmente detuvieron a estos delincuentes. Al momento de su captura descubrieron que uno de ellos era menor de edad y que otro les había ofrecido tres mil pesos por cometer el robo. Si usted los reconoce denuncias. Se trata de César Arturo de 27 años, Johanna Marlén de 19, Luis Daniel de 23, Marta Isela de 34 y Luis Ángel de 15. Al momento de su captura los agentes les quitaron todo esto. Son relojes, teléfonos, alhajas y todo lo que robaron. También una pistola con la que le dispararon a una de las patrullas. Gracias a la rápida reacción y a la coordinación de los agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el botín fue recuperado y los delincuentes se acabaron arrestados. Y es que el que la hace la paga. Para Imagen, Carlos Jiménez. Sobre estos cuatro policías que están acusados de asesinar a Victoria este fin de semana fueron vinculados a proceso los cuatro agentes municipales y por el delito de feminicidio vamos a ver la pena entonces que alcanzarían la pena máxima. El juez también les impuso prisión preventiva oficiosa por lo que permanecerán en prisión los próximos cuatro meses mientras se llevan a cabo las investigaciones complementarias. Policías de la Ciudad de México en coordinación con la Fiscalía de Yucatán ejecutaron una orden de cateo y detuvieron un hombre señalado como posible responsable de exigir dinero a una mujer a cambio de eliminar de su web sus fotografías íntimas. Ante esto un juez de control vinculó a proceso a Alexis Rafael N por los delitos de extorsión simple y contra la intimidad sexual. Se trata del primer detenido en atención y cumplimiento a la ley Olimpia que se publicó el 22 de enero del 2020 y que reconoce la violencia digital y sanciona penalmente a las personas que divulguen videos, fotografías o cualquier otro material que viole a la intimidad sexual y privacidad de las personas. Y sin duda ya hubo reacciones por esta detención. Alessandra Rojo de la Vega, coordinadora del Partido Verde del Congreso de la Ciudad de México y principal promotora de la ley Olimpia, celebró la detención de Alexis N. Confió que estas acciones sirvan como castigo ejemplar contra la violencia digital y el acoso que ha tomado como víctima a miles de mujeres. Hoy ese hombre que se sintió intocable por el anonimato que te dan esos chats de hombres donde comparten fotos íntimas sin consentimiento, él creyó que el anonimato lo iba a dejar fuera de peligro. Pero no. Gracias a que una mujer valiente alzó la voz decidió denunciar para no quedar como víctima de la explotación de su imagen, gracias a ella este sujeto está en la cárcel. Todo ese dolor, todo ese sacrificio, todo ese esfuerzo, todo lo que nos hizo tanto daño, hoy tiene resultados. Y vamos a cambiar de tema. Recordará usted el caso del menor Leonardo quien falleció el pasado 28 de marzo luego de sufrir un accidente en el Parque Acuático Censes en Quintana Roo, pues su padre Miguel Ángel Luna aseguró que continuará con su exigencia de justicia por la vía legal. Pide que esta tragedia no vuelva a suceder en ninguna familia y desmintió que esté buscando una cifra millonaria como indemnización. El parque nunca avisó a número 11 que el parque siguió funcionando hasta allá que recorzamos con el riesgo de que otra gente hubiera muerto. O sea, fue totalmente negligente propio, nunca se le avisó a la fiscalía. O sea, no, 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 yo creo que el parque es bonito, no tiene por qué se va a hacer parque. Yo creo que la justicia usted ve y qué dice. El señor Miguel Luna también mencionó que tuvo complicaciones para que finalmente le autorizaran llevarse el cuerpo de su hijo a Durango. En esa entidad, el gobierno informó que trabaja en la conformación de un equipo legal para apoyar a la familia de Leonardo Luna y revisará las presuntas irregularidades y presiones que recibieron para otorgar el perdón al parque acuático a cambio de que se les entregara, imagina usted, el cuerpo del menor. Efectivamente, hay un señalamiento en relación con presuntas presiones que haya recibido la familia, lo cual, pues, queremos llevar a su total esclarecimiento. Ahí la indicación del señor gobernador es que hagamos inmediatamente contacto con las autoridades de aquel estado, no con otro propósito, sino con el de saber efectivamente qué pasó y que si hay alguna irregularidad, pues, inmediatamente sepamos en qué consistió y se deslinden las responsabilidades correspondientes. Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo informó que inició un expediente de queja en contra de servidores públicos adscritos al municipio de Solidaridad tras los señalamientos del padre del menor de edad, Leonardo, que falleció tras estar en el parque acuático. Muy buenos días, tenemos información muy importante del pronóstico del tiempo para que le eche un ojo y se entere qué va a suceder en territorio nacional, cómo le cayó este cambio de horario, bien, ¿verdad? Fíjense, en el norte del país hay una línea seca, bien, yo supongo, ¿no? Aquí en el norte del país hay una línea seca, vientos de 70 a 90 kilómetros por hora. Las líneas secas se presentan usualmente en la frontera norte del país, favorecen que se desarrollen torbellinos, tolvaneras y esto está hoy en el estado de Chihuahua, no está solo, no, está con una baja presión, esta baja presión está favoreciendo además de los vientos temporal de lluvia y este canal de baja presión cruza de norte a centro, claramente temporal lluvioso se va a extender sobre la parte occidente, norte y centro del país y llegando incluso al Valle de México, Valle de México hoy tendrá un temporal de lluvia máximas hacia los 25 grados centígrados, los vientos presentes de 40 a 50 kilómetros por hora y la actividad de precipitaciones, playas, Sammy, queremos saber las playas, ahí voy, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, la península Yucatán, Quintana Roo, Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán, sol y calor, ahí nomás se lo dejo, 30, 35, 40 grados centígrados favorecidos justamente por las altas presiones, como ahorita no tenemos la llegada o la despedida de ningún sistema frontal, este panorama continúa las próximas 72 horas, vamos a ver ahora las temperaturas en la Ciudad de México, Capitalino, son las 7 con 6, es momento de su café, pero después de mí, después ya que nos vayamos a corte, Valle se lo prepara, mínimas de 10 grados centígrados, máximas de 26, hay un temporal de lluvia para el día, Sammy, ¿cómo lluvia? si a partir de las 4 de la tarde se va a presentar lunes, martes, volveremos a estar con tiempo seco y estable para el día miércoles, un poquito más de calorcito, 27 grados centígrados, una mínima de 11 grados, la calidad del aire regular, entre los 50 a los 100 puntos y meca, Guadalajara, Jalisco, tapatíos queridos del alma y del corazón, buenos días, vamos a máximas de 31 grados centígrados con mínimas de 10, los cielos parcialmente anulados, mañana martes llegaremos a 31 grados con mucho sol y el miércoles a 32 grados centígrados, también con cielos completamente despejados, Monterrey, Nuevo León, Regios de mi corazón, buenos días, 7 con 7 minutos, fíjense nada más, vamos a llegar hoy a 28 grados centígrados con una mínima de 15, la calidad del aire, muy bien, 50 puntos y meca y por ahí, vamos a estar aumentando, pero vea cómo aumentamos, de 28 el día de hoy a 36 grados centígrados para mitad de semana, una mínima en los 19, en Querétaro, Querétaro que le encanta a mi querido Roberto López Olvera, fíjense nada más, vamos a unas mínimas, muy similares a la Ciudad de México, 11 grados centígrados, llegaremos a 28, 30, los cielos parcialmente nublatos y nos vamos así lunes, martes y miércoles, excelente clima por allá, todo muy bien mi querido, Quique, vámonos contigo del otro lado del estudio. Así es, Sammy, buenos días, oiga, al volver del corte comercial le voy a contar cómo recordaron a Anelito, el niño de 14 años que cuidó a su mamá durante su convalescencia por COVID-19, su familia aún no supera su partida, siga con nosotros, está en Imagen Noticias con Francisco Sea, no le cambie, le tenemos todavía mucho más información, gracias por estar con nosotros. Y es momento de ir a las calles de la Ciudad de México, en esta ocasión con mi compañero Jorge González, quien se encuentra en el módulo de vacunación de la colonia Sinatel en Iztapalapa. Jorge, ¿cómo estás? Muy buena mañana. Enrique, qué gusto me da saludarte a todos, muy buenos días, estamos transmitiendo en vivo desde la colonia Sinatel en el perímetro de la alcaldía Iztapalapa. Bueno, pues a diferencia de otros días ya tenemos el nuevo horario, el horario de verano apenas está amaneciendo y aquí como puedes ver pues ya algunas personas se han venido a formar para recibir el biológico aquí en la colonia Sinatel, este módulo de los transportes eléctricos en donde bueno, pues muchas personas se van a venir a vacunar, todos los adultos mayores son cerca de 519 mil personas que se van a vacunar en Iztapalapa y Gustavo Amadero. En este módulo en particular la vacunación empieza a las 8 de la mañana Enrique y más o menos a las 4 o 5 de la tarde es cuando cierran sus puertas. Nos estaban comentando que bueno, pues las letras que se van a vacunar el día de hoy, las que empiezan con las letras los apellidos que empiezan con las letras F-G-H-I pero me estaban comentando que la particularidad de aquí de este módulo que como puedes observar es bastante grande pues pueden venir cualquier persona mayor de 60 años de cualquier alcaldía de la Ciudad de México a vacunarse no importa el apellido y no importa tampoco de dónde vengan únicamente que sean de la Ciudad de México y se van a poder venir a vacunar a este módulo. Está bastante bien organizado como puedes observar tenemos pues prácticamente desde las 6 de la mañana aquí en este lugar y ya mucha gente está con la logística para que todo esto salga perfectamente. Por lo pronto, Quique, pues es la información que tenemos desde aquí desde la Alcaldía Iztapalapa. Jorge, vemos ya algunas personas formadas. La fila, ¿qué tal está? ¿Está más o menos larga o está prudentemente corta? La fila, Enrique, aquí en la toma de mi compañero Iván Bram puede ver que son aproximadamente unas 30, 35 personas únicamente las que en este momento se encuentran pues aquí sobre el muro de la avenida Municipio Libre. Esto está muy cerca de la avenida de las Torres de Plutarco, Elías Calles, bastante accesible y bueno, pues finalmente está la gente con una distancia bastante adecuada y han llegado pues en completo orden las personas con sillas de ruedas o alguna discapacidad pues pasan primero y los tienen sentados en algunas sillas ya en el interior y las personas que pueden valerse por sí mismas bueno, pues están aquí formadas. Como puedes ver son 35 yo creo a lo mejor 40 personas formadas desde muy temprano Enrique. Bastante moderado pues muchísimas gracias Jorge y bueno, estar al pendiente de todas las personas que se darán cita el día de hoy. Muy buena mañana amigo. Perfecto, hasta luego, buen día. Hasta luego Jorge González. Hace unos días le presentamos estas imágenes captadas en Sonora en donde se observa cómo un voluntario aplica una vacuna vacía. El delegado de la Secretaría de Bienestar del Estado Jorge Tadei explicó que se trató de un error humano y que la señora ya fue vacunada correctamente. El joven estudiante de enfermería de la Universidad de Sonora se disculpó y dijo que el error fue por cansancio. Imagínese nada más lleva vacunando ¿qué será? Un par de horas si ya se cansó ¿qué será? ¿qué dirán los médicos y las enfermeras que no han visto el sol ni nada en este año de pandemia en los hospitales? Y es que esto también toma relevancia porque lo que acabamos de ver es otro caso en el que también se trató de engañar a un adulto mayor. Ocurrió el sábado en la Unidad de Ciencias Biológicas de Zacatenco en la Alcaldía Gustavo Amadero. Una usuaria de Twitter denunció el hecho. Tras ello, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México dijo que la unidad vacunadora en donde se dieron los hechos está bajo la responsabilidad del IMSS y la mujer que supuestamente aplica la vacuna es una enfermera voluntaria del Instituto Politécnico Nacional. Por su parte el IMSS informó a través de un comunicado que la vacunadora voluntaria fue retirada de la célula de vacunación en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas Unidad Zacatenco. Además, lamentó lo ocurrido, agregó que es un compromiso de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México y el IMSS velar por la salud de toda la población. Y yo me pregunto ¿por qué no hay una sanción un poquito más firme con este tipo de personas? Porque si no es ¡ay, me equivoqué! Adiós! Y esta persona se queda sin vacuna. Y es que la jefa de gobierno capitalina Claudia Sheinbaum también se pronunció al respecto. Aseguró que es una difamación afirmar que un error humano fue producto de una acción deliberada del gobierno. A través de Twitter también compartió el mismo comunicado que el IMSS ya había posteado. Y bueno, aquí lo único que nos queda es tomar precauciones como próximos vacunados a que cuando ya vayamos a vacunar chequemos qué nos van a poner. Es más, esto es derecho de todo paciente. Usted tiene que ver la jeringa que esté nueva que le apliquen la vacuna que una vez que esté en el brazo usted vea que pongan el líquido y saquen la vacuna limpia. Es más, si a usted no le gusta ver que lo vacunen con su celular, grábelo y no pasa nada. Es uno de los derechos que tiene usted como paciente. Y es que justo la semana pasada les presentamos estas imágenes de un joven estudiante de enfermería que aplicó una vacuna con una jeringa vacía a una mujer adulta mayor en Ciudad Obregón, en Sonora, en el municipio de Cajeme. Después, el voluntario ofreció una disculpa, dijo que estaba tan cansado que no aplicó el biológico a la señora. Este fin de semana sucedió algo similar. En la alcaldía, Gustavo Amadero, esta enfermera que veíamos también introdujo la aguja en el brazo de un adulto mayor, pero no suministró la dosis, tal como sucedió con el caso anterior, buscaron al señor, le aplicaron la vacuna y la enfermera también aceptó que tuvo un error. Estos últimos dos casos han generado indignación entre la población y hasta desconfianza. ¿Cuántas dosis más no han sido aplicadas? Estos dos errores fueron grabados y hay testigos, pero ¿cuántos más no han quedado así en video? Empiezan los cuestionamientos también sobre si se tratan realmente errores humanos por cansancio o van más allá y en realidad se trata de robo hormiga de vacunas. Sería conveniente pues que las autoridades investiguen más a fondo para confirmar que efectivamente sean casos aislados y analicen los horarios también de los voluntarios porque esa es la excusa, ese es el pretexto, la justificación. Las jornadas laborales extenuantes también implican un riesgo, pero hay de riesgos a riesgos y de errores a errores. Y cuando se trata de temas tan delicados como la salud de una persona, la inoculación, debería ponerse especial atención. Tal vez podría considerarse la reducción de horas de trabajo por el cansancio del personal y hacer algo por acabar para acabar con las dudas de la gente que ya de por sí hay quienes no quieren acudir a vacunarse ante la desconfianza que les genera las reacciones pues adversas a la vacuna contra el SARS-CoV-2. Vamos a más información, Quique. Así es, Cristal, nos vamos a Ecatepec en el Estado de México. Familiares y amigos recuerdan a Eduardo de 14 años quien perdió la vida hace un año cuando arreglaba su casa para el regreso de su mamá que tuvo síntomas de coronavirus. Encendió la cisterna para que hubiera agua en casa y murió electrocutado. Ha sido muy difícil el no estar con él. Él era un niño que pues era como el papá de la casa, me ayudaba en las labores del hogar, estaba siempre conmigo, era mi apoyo moral, era mi apoyo en todo y ahora que no está lo extraño mucho, muchísimo. Ha pasado un año desde el accidente donde perdió la vida Lalito, el pequeño que cuidaba a su mamá cuando le dio coronavirus en el municipio de Catepec. Su partida no ha podido ser superada. Aunque haya pasado un año sigue doliendo igual que antes pero yo sé que tal vez él está mejor ahora que que no tiene que preocuparse por ver más por su mamá. Ha sido un año demasiado difícil a pesar de que son cuatro hijos ninguno es sustituible y la verdad es que extraño demasiado a mi hijo demasiado era mi fuerte de los cuatro él era el fuerte. Junto con el dolor de haber perdido a su hijo Adriana lamenta que las personas a un año de la pandemia por el COVID todavía no tomen conciencia de lo peligroso que es el virus. Pues la gente la mayoría sigue en crédula piensan que no va a pasar nada o que a ellos no les va a pasar yo fui una de esas personas pensé que jamás me pasaría y también me pasó. Y aunque Lalito de 14 años no murió por coronavirus pereció al querer sacar el agua que inundó su vivienda cuando esperaba que su mamá regresara del hospital después de estar luchando contra el COVID. Yo quiero que toda la gente de verdad se cuide que no lo tome a la ligera mi hijo no murió por coronavirus pero sí fue parte de todo esto que aconteció entonces yo quiero que la gente haga conciencia porque sí es muy difícil. Ahora solo le piden al pequeño que lo siga cuidando con información de Ángeles Velasco Imagen ¡Bravo! ¡Feliz, feliz inicio de semana 7 de la mañana con 23 minutos semanita de Pascua señores para los que siguen de vacaciones nada más cuídense por favor hoy amanecemos en Tangolunda Oaxaca es la bahía más importante de todo Huatulco posea arena blanca fina con aguas de temperatura templada su flora está compuesta básicamente por manglares y entre sus especies de aves acuáticas se encuentran las gaviotas pelícanos patos buzo y las garzas ahí lo tienen un amanecer muy bonito por supuesto desde otra de las joyas de nuestra república mexicana Oaxaca saludos a todos los que están amaneciendo en este momento que ya se prepararon su café que nos están viendo muchas gracias y a nuestros tuiteros que también nos hacen favor de enviarnos sus fotografías a través de arroba imagen sea como esta primera fotografía ahí está es de deimi trejo dice buenos días así amanece en pachuca hidalgo besos a pachuca la bella airosa ahí lo tienen muy hermoso el cielo de pachuca por cierto en esta fotografía y la siguiente que vamos a presentarles es de juan manuel c s dice así amanece atardecer bueno este es un atardecer en tultitlan vean que bonita foto no si de veras si se puede ser artista desde su celular o desde su ipad o lo que sea ya saben suben una fotografía a sus redes sociales nos etiquetan arroba imagen sea y nos dice donde está amaneciendo y en noticias del mundo al menos 55 personas murieron y miles se vieron desplazadas por deslave de tierra e inundaciones causadas por lluvias torrenciales en el este de indonesia de acuerdo con la agencia de gestión de desastres todavía hay personas desaparecidas en un solo poblado una luz de lodo se abatió desde las colinas y golpeó a casi 50 casas más información el gobierno británico empezará a ensayar este mes los pasaportes covid en cines y eventos deportivos esto como parte de la paulatina desescalada del reino unido donde la mitad de la población adulta ya ha sido vacunada con una primera dosis según diputados esos certificados pueden ayudar al retorno seguro de espectadores a partidos de fútbol o la apertura de clubes nocturnos sin distancia social que le parece los republicanos abrieron la puerta para aportar una versión reducida del plan de infraestructura de dos billones de dólares impulsados por el presidente de estados unidos joe biden el líder del comité de política republicana del senado roy blunt pidió a los demócratas que se centren en los pilares tradicionales de las infraestructuras carreteras puentes puertos y aeropuertos y no en los proyectos de gasto más expansivos de biden para crear empleos luchar contra el cambio climático y hacer frente a una china cada vez más fuerte le recuerdo que en redes sociales tenemos una cita para que participe con nosotros en nuestra pregunta del día 7 de la mañana con 34 minutos y dígame el hecho de que algunos partidos políticos utilicen la vacuna con fines electorales hará que cambie su voto que dicen los mexicanos hasta este momento ahí está el resultado el 21% dice que sí el 79% restante dice que no le recuerdo arroba imagen sea son nuestras redes sociales es momento de seguirnos aquí está twitter está facebook y por supuesto instagram ahí está la pregunta puede participar con nosotros y compartir su opinión con el hashtag abre los ojos como cada lunes le damos la bienvenida a rodrigo pacheco quien nos trae una idea interesante porque no sé que tenga que ver la economía o en este caso los negocios con king kong y gotzilla exactamente como estás mi querido pues si sabes que producto de esta batalla épica entre gotzilla el monstruo que parece un reptil como una iguana con esteroides y king kong que pues es ya todos lo conocemos bueno pues resulta que se dio el estreno el fin de semana y sabes que recaudó en los estados unidos 48 millones de dólares en taquilla más o menos en el resto del mundo incluyendo méxico en donde también se estrenó fueron 236 millones de dólares falta todavía que se estrene en japón y en brasil por ejemplo que son mercados relativamente grandes y porque es una noticia económica bien importante Kike porque demuestra que hay mucho apetito de las personas de los consumidores de salir nuevamente a experimentar digamos pues el cine lo cual es una excelente noticia no solo para la industria cinematográfica sino lo que te dice de cómo se puede reactivar el consumo porque había dudas sobre todo en la industria cinematográfica de que el contenido bajo demanda tipo pues los Netflix un exceso de confianza y que veamos pues lo que se ha observado en Europa ya ves el segundo bueno tercer confinamiento ya de París y de Francia o lo que está ocurriendo en Brasil así que es clave sobre todo en países como el nuestro en donde la vacunación va relativamente más lento a diferencia de Estados Unidos en donde si van muy pero muy rápido pues que esto pueda cruzarse digamos con las nuevas variantes y que esta nueva confianza que está generando y este apetito que tienen las personas de regresar a las salas de cine y a los eventos sociales pues pueda generar otra vez brotes hemos visto las fotografías las presentadas la semana pasada y las escenas de la gente en Acapulco etcétera así que hay que seguir teniendo mucho cuidado ahora ¿qué es lo malo Quique? pues que sin duda es una película palomerísima yo he leído todas las no la he visto no he regresado al cine pero pues todos los críticos dicen que está terrible ¿no? es una pelea entre monstruos ahí que no tiene pues ningún tipo de fondo es simplemente los efectos especiales pero bueno la buena noticia es que hay buenas señales del lado de consumo que es fundamental para la recuperación económica no solo en México sino en el mundo el cine se ve mejor en el cine y qué bueno que ya se esté reactivando con señales como bien dices poco a poquito para que sea seguro para que no nos pase lo de otros países que le están pasando muy mal pero sí porque al fin y al cabo son empleos es el dinero de muchos empresarios y bueno son complejos que hemos visto como de cientos pasaron a decenas o a veces a cerrar por completo en estados exacto acá en México por ejemplo tenemos dos grandes cadenas que son Cinemex y Cinépolis muchísimas gracias gracias Quique oiga cinco profesionales de la lucha libre fomentan la sana distancia y el uso de cubrebocas ellos son de la alcaldía Xochimilco y en esa zona recomiendan muy a su estilo que todos se protejan y cumplan con las indicaciones de las autoridades de salud ellos son Ciclónico Mr. Jerry He-Man Black Gran Felipe Jr y Black Power miembros de Chinampa Luchas una empresa de lucha libre creada en Xochimilco a raíz de la pandemia de COVID-19 además de promover el deporte en su comunidad iniciaron una campaña de concientización sobre el uso del cubrebocas y esta tarde visitaron el embarcadero de Caltongo en el centro de su natal Xochimilco de por ciento Juan de dónde nos visiten de Mexicali, Baja California Mira, es una campaña muy buena, muy realista y sobre todo muy mexicana. ¡No te pones el cubrebocas! ¡Aplicamos una llave! Los comerciantes y remeros de Xochimilco están obligados a usar el cubrebocas. Sin embargo, son los visitantes los que olvidan usarlo. Luego vienen muchos y no traen. Nunca se va a acabar la pandemia. Mira, aquí nosotros tenemos cubrebocas, damos gel cuando entregamos las micheladas. A pesar de la crisis que atraviesa la lucha libre por la cancelación de sus eventos, los integrantes de Chinampa Luchas no se dan por vencidos. Están acondicionando un espacio de mil metros cuadrados a un costado de los huertos del canal de Apatlaco para presentar ahí un espectáculo al aire libre. Vamos a semáforo amarillo, pues la verdad es que ya vamos a poder empezar a meter poca gente, solo un 20%, pero un 20% aquí son alrededor de, no sé, 200 personas, pero nosotros nos vamos a ir a una a la mitad de eso, que son 80 personas nada más en todo este terreno. Y en la conferencia matutina a la mañanera de este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que en cumplimiento a las disposiciones legales en materia electoral, se abstendrá de mencionar las obras de infraestructura que desarrolla el gobierno federal. afirmó que cumplirá con la veda electoral. No vamos a presentar los videos sobre el avance de obras, porque ya comenzó la veda electoral, de modo que vamos a hablar de asuntos generales, lo que tiene que ver con corrupción, creo que eso sí está permitido, está permitido hablar de salud, de educación, seguridad, desde luego protección civil, de esos temas vamos a hablar y a informar a los ciudadanos. Los cuatro agentes municipales acusados de asesinar a Victoria fueron vinculados a proceso por el delito de feminicidio. El juez también les impuso prisión preventiva oficiosa, por lo que permanecerán en prisión los próximos cuatro meses. Un juez de control vinculó a proceso a Alexis Rafael N. Por los delitos de extorsión simple y contra la intimidad sexual, se trata del primer detenido en atención y cumplimiento a la ley Olimpia, que se publicó el 22 de enero de 2020. Un sujeto golpeó y asaltó a una pareja de adultos mayores al interior de su casa, ubicada en el municipio de Marabatío, en Michoacán. Después del ataque, la pareja tuvo que ser trasladada al hospital para ser atendida. El agresor se encuentra prófugo. Muy buenos días, 7 con 53 minutos, un vistazo rápido a territorio nacional, qué es lo que va a suceder en el país. En el norte tenemos una línea seca que son los vientos arrachados que favorecen torbellinos, tolvaneras y esto está en el estado de Chihuahua. Para el día de hoy se van a extender los vientos muy fuertes por allá y prácticamente en toda la parte noroeste y norte del país. Lo vemos desde Baja California, Sonora, Chihuahua. Se extiende hacia Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí. Canal de baja presión está corriendo de norte a centro, principalmente hacia el occidente del país, norte y centro occidente. Llega hasta el Valle de México, donde el temporal de lluvia se concentra y para el día de hoy esperamos algunas tormentas eléctricas se van a extender las mismas para el día de mañana. A partir de las 4 de la tarde incrementa temporal. Y las playas, Sammy, las playas, ahí voy. Esto está en Península Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Veracruz, Tabasco, en Chiapas, Oaxaca, Guerrero. Los cielos están despejados, las temperaturas están arriba, hablamos de 35 a 40 grados centígrados, incluso hacia la Blanca Mérida, las sensaciones térmicas llegan a igual en Guerrero, hacia los 45 grados centígrados. Vamos a ver ahora las temperaturas en el norte del país. En TJ vamos a máximas de 21 grados centígrados, una mínima de 11. Cielos parcialmente nublados. Mexicali, 38 grados centígrados, casi los 40. Hay vientos que están por arriba de los 70 kilómetros por hora. Hermosillo Sonora llega a los 41. Con muchos solecitos, Llega a los 31 con mínimas de 16. Monterrey, Nuevo León, cielos parcialmente nublados, una máxima de 28 y esta mañana en los 15 grados. En La Paz, Baja California Sur, 35 grados centígrados, con mucho sol. También hoy no se asoma ninguna sola nubecita en Mazatlán, con 28 grados centígrados. Durango más nublado, nublado en Zacatecas. Estaremos con mañanas que van entre 8 y 7 grados centígrados, aunque el contraste es más importante en Durango, llegando casi a los 30 grados. En Luis Potosí, 26. Puebla llegará a 25 con mínimas de 10. Hay un temporal de lluvia para el día de hoy. A partir de las 4 de la tarde, el Oriente y el Valle de México. Cuidado, se lo repetimos. Vallarta con sol. Morelia también tendrá temporal lluvioso, una máxima de 25 grados. Y Acapulco, Guerrero, mantendrá 30 con muchísimo sol. Así nos vamos. Una mañana de 22. El bellísimo, bellísimo puerto de Tampico, Tampi Bay. Vamos a máximas de 27 con mínimas de 20. Los cielos parcialmente nublados. En Ciudad de México, hoy pronóstico de lluvia. Repetimos, hoy pronóstico de lluvia. Querétaro, máximas de 28 con mínimas de 11. Y el calor se extiende en el Bajío Centro-Occidente con 32 grados centígrados. Veracruz, 27. Villahermosa, 33. Campeche, 31. La Blanca Mérida llegará a los 32. Una mínima de 19 grados centígrados. Oaxaca llega a los 30. Una mínima de 11. Tuxa, Tierra, Chiapas, 33. Cancún, 27 grados centígrados con mínimas de 22. Compañeros, repetimos, sur, suroeste y sureste mexicano. Sus 30, sus 35 grados centígrados con cielos completamente despejados. Y los vientos soplan, Cristal, en el norte del país. Mi hermosillo, 41 grados centígrados. 41 grados centígrados. Ay, no más. ¿Cómo se hidratan, Cristal? ¿Qué hacen? Yo de verdad no sé cómo aguantaba esas temperaturas. ¿Verdad? Yo llego a Tampico y digo... Ya no puedo. Así me empiezo a derretir en Tampico. Gracias. Nos mandamos. Oigan, mejor les cuento. Jason Vicovich, conocido como el vengador de Alaska, fue sentenciado a 23 años de prisión por agredir con un martillo a hombres acusados de pedofilia. Según el expediente del ahora condenado, fueron tres sospechosos de intento de violación contra menores a los que agredió con el propósito de hacer justicia por sus propias manos. En su defensa dijo que actuó motivado por la situación similar que vivió en su infancia cuando su padrastro abusó de él. Obviamente esto ha generado polémica porque, híjole, al fin y al cabo les está dando su merecido a los pedófilos, pero no te puedes hacer justicia con tu propia mano. Todos quisiéramos ser él, pero no podemos. No. El martillo... Nos aguantamos. Sí, pero bueno. ¿Qué prefieres? Un taconazo. Mis botas del otro día. Tus botas del otro día. Bueno. Muchísimas gracias por haber iniciado la semana con nosotros. Nos escuchamos el día de mañana. Ya Paco César estará con nosotros. Así es que muchas gracias por ver Imagen Televisión. Buenos días. Se presume que viene Paco César. Ya mañana, mañana regresa. Ya Paco César. Ya mañana. 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 Gracias.